Buenos días, vamos a ver otra variante de las estructuras para en Python. Abrimos una ventana de código Gini, abrimos en la línea de comando un intérprete de Python, lo lanzamos, como ya hemos visto en varias ocasiones, dejamos el intérprete a la derecha, Gini a la izquierda, guardamos el archivo con extensión py, repeticionforrange.py, py es importante, aquí no se puede guardar porque estamos en una carpeta del sistema, aquí en documentos sí podemos guardar, y ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el conocido programa de las tablas de multiplicar. Entonces el usuario va a pedir un número y se va a representar por pantalla la tabla de multiplicar del número. Lo primero que hacemos es preguntar al usuario, pedirle que introduzca un número, introduce un número, y sabemos que esta respuesta es una cadena, nosotros tenemos que convertirla a entero. ¿Vale? Int, respuesta. Muy bien. Y ahora, como todos sabemos, pues la tabla de multiplicar supone, pues, repetir diez veces una multiplicación y mostrar por pantalla el resultado. Entonces nosotros vamos a tener, vamos a escribir una estructura for, antes hemos visto cómo recorrer las letras de una cadena, vamos a ver ahora cómo ejecutar una estructura for un número determinado de veces. ¿Vale? Entonces vamos a tener aquí un factor que queremos que vaya desde el 1 hasta el 10, ¿verdad? Entonces eso es un rango y el range, el rango va a ir desde el 1 hasta el 10. Y tenemos que poner aquí el máximo valor que queremos que tome el factor, la estructura de repetición, más 1. ¿Vale? Este número multiplicado por factor va a ser igual a, vamos a poner aquí una variable intermedia que sea resultado, que no es necesario, pero bueno, quizás esto dé claridad. El resultado va a ser el factor multiplicado, utilizamos el operador de multiplicación, que es el asterisco, al igual que en pseudocódigo factor por número, ¿vale? Entonces, si nosotros ejecutamos, introduce un número, vamos a poner el 9, que es una tabla difícil, entonces vemos que el 9 por 1 es 9, 9 por 2 es 18, 9 por 3 es 27, ya está hecho nuestro programa, ¿vale? Entonces, si nosotros quisiéramos la tabla del 1 al 12, pues aquí pondríamos un 13, 12 más 1. Y ahora cuando lanzamos, vemos, vamos a poner la del 5, que empieza 5 por 1 es 5, 5 por 9 es 45, 5 por 10, 5 por 11, 5 por 12, ¿vale? Vamos aquí a investigar un poquito antes de terminar cómo funciona range, ¿vale? Entonces, range, cuando decimos, por ejemplo, de 1 a 11, pues lo que estamos creando es un objeto de tipo rango, ¿vale? Vamos a hacerlo, vamos a guardarlo, vamos a llamarlo r, r es igual a range de 1 a 11. Y si decimos, ¿de qué tipo es la variable r? Nos dice que es de la clase rango, de tipo rango, ¿vale? Para ver los contenidos de r, podemos decir, print r, no nos va a dar exactamente lo que queremos, pero si lo pasamos a una lista, más adelante veremos cómo son las listas, podemos decir que l es una lista que se va a construir a partir del rango r, y ahora cuando mostramos la l vemos que efectivamente el rango r, una vez que se convierte a lista, contiene todos los números del 1 al 10, ¿vale? En realidad, es una función bastante versátil, si nosotros ponemos, por ejemplo, r es igual a range 5, esto, con un único parámetro, va a contener todos los números, va a empezar en 0 y va a acabar en 5 menos 1, que es 4, ¿vale? Entonces, cuando decimos l es igual a una lista r, vemos que va de 0 a 5 menos 1, que es 4, ¿vale? Si quisiéramos, por ejemplo, mostrar los números del 21 al 30, pues pondríamos aquí 21 es el primer número del rango, y 31, como hemos dicho, es el último más 1. ¿Vale? Entonces, cuando decimos una lista, creamos una lista a partir de este rango, vemos que efectivamente es 21, 22, 23, con incrementos de 1 hasta llegar a 30, ¿vale? Si nosotros quisiéramos que contara hacia atrás, desde 10, pues podríamos poner desde el 10 hasta el 0, nos vamos a poner hasta el menos 1, y ahora con saltos de menos 1, ¿vale? Vamos a ver en un momentito qué significa esto, vemos que empieza en 10, como ahora esto indica el número de inicio, esto indica el número final y un paso adicional, lo que ocurre es que aquí los pasos no van de más 1 en más 1, sino de menos 1 en menos 1. Entonces, si queremos que pare en 0, tenemos que poner menos 1, ¿vale? Ahora vamos a ver otro ejemplo. Entonces, empezamos en 10, el 10 está incluido, y este número, este valor indica los saltos, menos 1, menos 8, bla, 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 2, 1, y cuando llegue a 0, el siguiente ya se convertiría en menos 1, y ahí separa el rango, ¿vale? Vamos a ver otro caso. Podemos decir que el rango vaya, vamos a decir, por ejemplo, desde el 100 hasta el 0 en saltos de 20, ¿vale? Si esto lo pasamos a una lista, vemos que efectivamente el 100 va a ser el primer número, cuando llegue a 0 se va a parar, y nos va a mostrar el 0, y los saltos van a ser de menos 20 en menos 20. 100 menos 20 es 80, 80 menos 20 es 60, menos 20 es 40, menos 20 es 20, y como en la siguiente iteración, 20 menos 20, nos va a dar el tope, pues ya se acaba el rango, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, los objetos rangos, aquí vemos que existe en Python una clase de rango, en Python todo es una clase, ¿vale? Entonces, son muy útiles para generar diferentes bucles, diferentes estructuras de repetición, con mucha flexibilidad y con una notación muy compacta. Dejamos aquí esta videoexplicación y nos vemos en la siguiente.